Junio, atención, esta es primicia, el día 8 de junio Perú en frente a México se definió como ciudad principal para este partido la ciudad de Chicago y digo principal porque se maneja la posibilidad más difícil pero posibilidad también de que se juegue en Filadelfia pero lo cierto es que lo más probable es que el 4 de junio perdón, el 8 de junio juegue Perú frente a México en la ciudad de Chicago volvemos al ámbito local